Tal y como lo habías prometido en tu visita a José Pérez Colmenares, te incorporas a las prácticas del equipo en la tercera semana del campeonato. Bueno, sí, contento de estar lo más pronto posible aquí de integrarme al equipo de los Tigres Aragua, tratando de, voy a empezar a entrenar con ellos hoy, bueno, ya he estado preparándome en la academia, la academia mía, y bueno, esperemos que de verdad pueda agarrar esas condiciones rápidas y estar listo para jugar lo más pronto posible, para traer esa gran energía positiva al equipo y darle ese ánimo al equipo que necesitamos ahorita, que estamos un poco, de verdad, como decaídos, pero yo creo que son cosas que pasan, rachas malas que estamos pasando ahorita y bueno, esperemos que podamos ajustar esa partecita que nos hace falta, que es la química y bueno, seguir adelante, seguir luchando juego a juego y darle el 100% que eso es lo que más necesitamos en este momento. Luis Hernández ha hecho un gran trabajo en el campo corto, con tu incorporación, harán una dupla con experiencia en Grandes Ligas entre el campo corto y segunda, ¿crees que esa pueda ser la clave con un infil sólido para la clasificación de Tigres Aragua, el Ron Robbins? Bueno, Luis Hernández es un gran pelotero, tiene experiencia en Grandes Ligas y de verdad lo he mostrado también aquí en Venezuela, esperemos que podamos hacer esa gran dupla tanto para la fanaticada Tigrera como para la fanaticada del Vesgol Profesional de Venezuela, y bueno, es cuestión de comunicarnos, saber cómo más o menos queremos hacer los doble plays, entrar a las asistencias, que eso es lo que nos ayuda a nosotros, yo creo que esa es la parte primordial, la dupla y el center field y el catch, yo digo que si se lleva un buen juego, yo digo que vamos a estar bien, y bueno, espero llevarme bien con Luis Hernández, ya que antes me llevaba bien con Luis Rodríguez, y bueno, para mí es un orgullo de compartir con él, y bueno, por eso es lo que vamos a hablar hoy en el infil, en la práctica, tratando de comunicarnos qué es lo que podemos hacer para tratar de hacer esa dupla. En el round robin de la 2010-11 no pudiste participar con el equipo, lo cual fue una baja muy importante en las aspiraciones para obtener el campeonato, para este año, ¿el Ron Nicedeño con el equipo hasta el final? Mira, no sé decirte, pero voy a tratar de estar hasta el final con el equipo, el año pasado fue un año de tristeza para mí, porque quería compartir con ellos, quería estar en ese momento que me necesitaron, y bueno, este año veremos, cómo vamos, y esperemos que podamos dar esa entrada primero a los semifinales, y bueno, que Dios nos tenga en la gloria, de verdad, de que podamos entrar a ese gran campeonato que todas las fanaticadas, los Tigres, que están esperando. ¿El plan de Ron Nicedeño para esta temporada? ¿Tienes algún plan especial para trabajar? Mira, el plan mío es una nueva posición de bateo, voy a tratar de trabajar eso, y bueno, vamos a ver si me resulta positivamente, y tratar de colaborar en mi parte ofensiva para el equipo de los Tigres y mi parte defensiva. Bueno, antes que todo, le mando un saludo a las fanaticadas tigreras, y que sigan viendo por la página tigrearagua.net.